Hola compañeros, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien, yo soy Ariane y en esta ocasión les quiero hablar del libro de La Reina del Baile, escrito por R.L. Stein. Les tengo una gran noticia, oficialmente R.L. Stein anunció que su libro La Reina del Baile va a ser llevado a pantalla, y esto va a ser por parte de Netflix. Ya que en estas películas los que somos fans de Stein o los que estamos familiarizados con sus libros, no sentimos la esencia de los libros ni de R.L. Stein en estas películas. Si vimos varias referencias a La Calle del Terror, como a Sara Feer, a la familia Feer, que de hecho estos personajes los encontramos en libros de Stein, pero estos libros no fueron traducidos al español. Pero si hay un poco de información en internet sobre estos libros, así que si ustedes quieren saber la historia de Sara Feer y la familia Feer, pueden checarlo. Ahora tenemos La Reina del Baile. La Reina del Baile es de la serie La Calle del Terror. Afortunadamente este libro sí fue traducido a español, y hoy les voy a platicar de qué va la historia y qué es lo que yo como fan de Stein espero de esta nueva película. Bueno, para empezar les voy a leer la signosis. Las cinco candidatas a Reina del Baile desfilaban por el escenario, luciendo sus espléndidos vestidos de un rojo brillante. El director estaba ante el micrófono, sosteniendo en la mano izquierda un pequeño sobre blanco. A su lado tenía el cetro y la corona de Reina. Estaba a punto de leer el nombre de la ganadora, cuando todos los ojos se posaron en las candidatas. Lo que vio el director fue tan horrible que ni siquiera pudo leer el nombre de la vencedora. En el escenario, las cinco jóvenes se echaron a correr. Un asesino pretende acabar con ellas. Ahora, este libro es el número 14 de La Calle del Terror y consta de 154 páginas. Ya saben, este tipo de lecturas de Stein son cortas y son muy fáciles de leer. Quiero que sepan que este no es de mis libros favoritos de Stein. Y ahora les voy a contar por qué. En La Reina del Baile tenemos a cinco chicas que son amigas. Bueno, son amigas. Y digo esto porque conforme vamos leyendo el libro, nos damos cuenta que estas chicas tienen ciertos confines. No hay lealtad y ya se imaginarán más o menos cómo es su amistad. Bueno, aquí el punto es que estas chicas, las cinco casualmente, han sido nominadas para ser la posible reina del baile. Y entre estas cinco chicas siento que nunca llegas a empatizar con ningún personaje. Ningún personaje del libro, hablando en general. Estas chicas tienen personalidades diferentes, pero todas son algo irritantes, nada nuevo, nada interesante. Y ustedes se van a dar cuenta cuando lean el libro. Aquí lo aterrador comienza cuando estas chicas empiezan a ser asesinadas. Ellas ya se dieron que no es una casualidad. Y que hay alguien que va contra todas las reinas del baile. Lo que me gusta del libro y también lo que me gusta de R.L. Stein. Es que él siempre trata de que los inicios te atrapen. Y esto pasa con La Reina del Baile. Porque enseguida nos cuentan una noticia que anda circulando. Sobre una chica que asesinaron y encontraron su cuerpo en el bosque de la calle del terror. Y al parecer fue asesinada a puñaladas. Entonces se advierte que puede ser posible que haya un asesino en serie. Y bueno, hasta aquí todo bien. La historia me gustó. No siento que la historia sea mala. Lo que siento que es malo son los personajes. Y el desarrollo de estos personajes hace que el libro en parte sea aburrido. Que de hecho estos chicos me recuerdan mucho a varios personajes de Carrie, de Stephen King. Imagínense un grupito de amigos, todos con los mismos intereses. Pero estos intereses son tontos. Incluso llegan a ser ridículos. Entonces solo nos queda descubrir quién es el asesino. Y por qué lo está haciendo. Pero siento que Stein en este libro pone varios personajes. Que son los sospechosos asesinos. Pero llega un momento en que él enfatiza tanto estos personajes. Que para mí ya no fue creíble. Y siento que esto me pasó porque los que estamos acostumbrados a leer al autor. Ya sabemos más o menos por dónde van sus historias. Entonces tenemos a todos estos sospechosos. Pero hay un momento del libro que yo leí una línea y dije. Este es el asesino. Y sí, así fue. Fue muy predecible la verdad. Y por esta razón no es de mis libros favoritos. Y también por el desarrollo de personajes. Siento que pudieron ser mejores. Así que este libro no me encantó. Sí está bien para pasar el rato. Para entretenerte. Pero nada más. Y del libro ya no voy a contar nada más. Porque cuando veamos la película. Si esta película está apegada al libro. Entonces les estaría haciendo unos grandes spoilers. Y es lo que no queremos. Porque yo odio los spoilers. Bueno, que en sí ya leí el libro. Pero Netflix suele cambiar muchas cosas. Como en la calle del terror. Que de hecho la calle del terror. No es en sí una adaptación de los libros. Sino que está basada en los libros. Que es diferente. Ahora, no sé por qué escogieron la reina del baile. Había mucho mejores opciones. Por ejemplo, tenemos la habitación secreta. Que esa historia es de mis favoritas. Porque hay un momento en que ya no sabes. Si el personaje o se lo está imaginando. O si lo está viviendo. O es algo paranormal. Que a varias personas les pareció predecible la historia. Pero eso a mí no me pasó. Yo sí descubrí hasta el final. Qué era lo que realmente estaba pasando. Entonces en este libro están. Como que juega con tu mente. Y eso a mí me encantó. También tenemos cita sangrienta. Sería una gran elección. El bisturí, chantaje mortal. Pero bueno, siento que escogieron la reina del baile. Porque la historia de los personajes. Es un poco similar a lo que estamos acostumbrados a ver. En películas de terror adolescente. Entonces solo nos queda esperar. Con qué nos va a sorprender Netflix. Y espero que sí nos sorprenda. Y esta película sea tal cual. Viene en el libro. O igual imagínense que Netflix. Nos pusiera unos personajes más bonitos. Y entonces la historia sería súper súper genial. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Si tienen alguna sugerencia. Yo leo los comentarios. Bueno, muchas gracias por ver mi video. Y nos vemos en la próxima.